Hola, les habla Andrew Crawford, director comercial de Procomera en el Caribe. En el año 2012 nuestro país exportó más de 300 millones de dólares a esta región, incluyendo sectores como el de cuidado personal, alimentos procesados, productos frescos, metalmecánica, ferretería y construcción, entre otros. Por tal razón, deseo invitarles a la decimoquinta edición de la BTM 2013 a realizarse del 17 al 19 de septiembre en Costa Rica. Espacio único que le ofrece la oportunidad para aumentar y diversificar sus exportaciones en esta dinámica región. Los esperamos.